Hola chicos, ayer me encontré con una amiga mía que se llama Merche, que es piloto, eso lo tengo que decir porque me hace mucha ilusión y me dijo, Olga, ¿por qué no haces un vídeo? No, ella me dijo, ¿por qué no me cuentas qué maquillajes usas? que me encanta cómo vas maquillada normalmente. Yo me puse tan contenta, porque tampoco yo es que me crea que voy maquillada de ninguna manera que pueda gustar a nadie, pero me hizo mucha ilusión y le dije, ¿sabes qué, Merche? que te voy a hacer un vídeo solo para ti y para los despeluchados que ven el canal. Hablando de qué maquillajes utilizo, esa misma tarde quedé con ella para comer, esa tarde me robaron mi bolsa de aseo con mis mejores maquillajes, que son cuatro, en una cafetería. Me fui al baño y me la robaron. Así que yo me he comprado unos poquitos de maquillajes, que ahora os voy a enseñar. Pero tengo aquí a una blogger muy conocida en el mundo de la belleza, que no quiere salir porque no está maquillada, que es mi hija Marina, que tiene 18 o 19. 19 años, mamá. Santo cielo, que tiene 19... Mami, a mí también me han robado mi bolsa de maquillaje, vamos a tener que ir de compra. Yo te compro algo, pero... y también de Younique, de Gloria. Pero bueno, el caso es que tengo alergia. Esto va a ser una transformación increíble, porque estoy con un careto... Así que va a ser una transformación de una cara alérgica hecha polvo a una beauty blogger de cuarenta y muchos años. Vamos allá. Ahí está Antonio riéndose de todas nuestras bobadas. No, yo os quiero explicar en serio, a mi amiga Merche sobre todo, qué uso para maquillarme. Marina, tú me dirás... Vamos a poner a prueba a mi madre, yo nunca la he visto maquillarse a fondo. ¿No me has visto nunca? Bueno, es que a mí, una cosa que quiero dejar clara es que yo nunca me maquillo muy a fondo. Me gusta maquillarme súper natural y muy poquito, porque si no, me queda mal. A ti te queda bien, los labios rojos, el tal, a mí no. Bueno, lo primero que uso... Antonio, ¿puedo acercar esto como hacen las...? Sí, tienes... pero, a ver... ¿No? No. Pues yo quería solo hacer este vídeo, os lo juro... Pero mamá, a ver... Para hacer así. Las beauty bloggers lo que hacen es, hacen así y luego hacen un close-up, entonces sale... Ah, pero yo no voy a hacer un close-up. Pues nada. El close-up, hacerlo vosotros con el zoom de vuestro ojo. O taggealo. Esto se llama... Vale, esto sí que es de Younique, que me lo vendió, me lo regaló, mi cuñada Gloria. Es la verdad, y se llama Glorious como ella. Y me dijo, Olga, échatelo antes de cualquier maquillaje. Vale, lo voy a hacer todo súper tranquila, ¿eh, Marina? No tenemos prisa. ¿Sabes cómo se llama este producto? Este producto se llama Glorious. No, ¿cómo se...? Y es Face and Eye Makeup Primer. Es un primer. ¿Cuánto sabes? ¿Yo por qué lo he leído? ¿Es un primer? Sí, es un primer, se pone antes del maquillaje para que la base se te haga más smooth. ¿Cómo se dice smooth? Marina, tienes que hacer... Suave. Marina, cariño, tienes que hacer tú este vídeo, ¿no? Pero bueno, os lo voy a hacer yo con la voz en off de Marina. Bueno, pues nos ponemos el primer de base, pero esto lo venden en cualquier sitio de maquillaje, Marina. Yo creí que era solo de mi Gloria de Younique. No. Que era como algo que ella... Y hace que luego los poros estén más cerrados, entonces se te ve el maquillaje más... Pobres poros, estamos todo el rato queriendo que estén de otra forma que ellos no quieren, ¿verdad? Sí. Ellos quieren estar abiertos los poros. Y nosotros no queremos, porque luego salen puntos negros asquerosos. Bueno, ya me he echado esta crema. Una cosa que Marina no sabrá y que os tengo que contar. No se hace así. Se utilizan estos dos dedos porque tienes menos fuerza en ellos. ¿Lo sabías? Me lo dijo... Me lo dijo esto siempre. Es que esto me lo dijo a mí un idiota que era un maquillador francés muy tonto, pero eso me gustó. A mí me lo dijo Yuya. ¿Te lo dijo Yuya? Yuya habla muy rápido. Bueno, pues ya está. Ya tengo la Glorious, que es la Prime, debajo. Ahora, lo siguiente que yo hago, Marina, es este maquillaje. Si quieres, te regalo uno. Incredible. Te regalo uno por Navidad. Es Clarins. Y por primera vez, una vendedora de una tienda ha dado con mi tono. Yo me lo echo aquí un tirito. ¿Hago bien? Sí. No tengo brochas porque solo tengo esta, porque me lo han robado. Entonces me lo voy a echar así. Muchos maquilladores buenos, ¿tú con qué te lo echas? Con la mano también. Antes lo hacía con la esponja. ¿Ah, sí? Las esponjas huelen mal. Ya, se queda como la humedad. O sea que te... Chicos, chicas. Bueno, chicos. Seguro que hay algún chico que se maquilla. Vale. Chicos, echaros... Voy a decir chicas porque vamos a ser muchas más hoy. Echaros el maquillaje con lo que queráis. Con esponja, con brochita, ¿no? Primer paso mal. Marina, por favor. ¿Por qué no? Que se me ha olvidado echarme, que siempre me lo ha hecho. Oye, Antonio, ¿te está gustando? Me está encantando. A los 14 minutos se para porque es una cámara muy buena. Bueno, vamos. Cuando no lo tenga el punto rojo, lo ves. Marina, por favor. ¿Qué? Lo más corregido. ¿Qué? Pues hija, la antiojeras... La antiojera está hecha después de la base, señora. Solo le he dicho, no me llames señora durante el vídeo. La única petición que le he hecho. No me llames señora durante el vídeo. A ver, se puede hecha antes o después, pero es mejor después porque así se te queda más iluminada la parte de las ojeras y se ven menos. Pues ya sabes, Merche. Yo me lo he hecho después. Merche, el antiojeras después de la base de maquillaje. Claro. ¿Qué antiojeras tienes? A ver, tengo la base. Pues una buenísima. Que me regalaron en un aeropuerto cuando volvía de Chile, que tampoco me la han mangado. Pero lo gracioso es decir la marca y eso. Claro. Ahora mismo, ahora mismo voy a hacer un zoom. ¿Qué marca es esta? Yo lo digo, chicos. Se llama Skin Illusion de Clarins. Que no, que ese es el maquillaje. Pues eso. Vale. Y es el tono 112, Amber. 112, como la policía cuando te van a robar. Mira, como me robaron el maquillaje, me han puesto el teléfono ahí. Es que hay una lagartija, hay una lagartija chiquitita muerta o una iguana, no sabemos lo que es. Eso sí que voy a hacer un zoom y os lo voy a poner. Y Marina, ni una broma, ¿eh? Ni una broma, no, yo no hago bromas con esto. ¿Cómo te voy a tirar una lagartija muerta? Bueno, chicos, este es el make-up este más surrealista que hayáis visto. Antiojeras. A ver, ¿te puedo dar un tip? Sí. Me los tengo. Es un placer. Siempre te dejas un poco aquí en los lagrimales. No, cariño. Ah, eso es tuyo. Eso es que tengo... Me estás hundiendo. Perdón. Eso es que tengo como... Es que esto, es que parece, porque por favor, decidme a algún dermatólogo si estáis ahí ¿por qué tengo esto teñido de naranja? Ah, pues yo siempre he pensado que me dejaba maquillaje. Pero por todas las cosas vitamínicas... Anda ya, anda ya, anda ya. Esto... Se te acumula... Que no, que esto nos pasa a las que somos un poco de mi raza, más moreñitas. Estás un día con el colágeno, el magnesio, tía. Se te ha tenido que ir a algún sitio. Carolina Herrera, dame paciencia. Carolina Herrera, dame paciencia con mi hija y mi marido. Es que tengo la lagartija que me está dando las... Vale, chicos. Chicos, siguiente, Bobbi Brown. Este, este sí que me moló. Yo uso este que como podéis ver, está bastante usado. ¿Qué tono es ese? Eso es lo que me interesa a la gente. Es un tono adecuado para mi piel. Es que dependerá de cada despeluchador, de cada persona. Nada, pero mira, este tono se llama Honey, miel. Ah, pues mira, color Honey, Merche. Merche es más blanquita que yo. Oye, me ha dejado hundir a eso que me has dicho que me dejo aquí trozos de maquillaje. Y es mi lacrimal o lacrimal. Bueno, pero yo, Marina, tú sabes que también, Natalie, más gente me ha dicho que les gusta cómo voy maquillada. Sí, que vas muy bien maquillada. O sea, por favor, levantarme la moral. Que vas muy bien maquillada. Me maquillo natural. Eso sí que me encanta cuando lo hacen ellas. Utilizas... You can use this wear hair, Sam. And then you can use the other one, Hans. Oh my God. Acá hacen así. Entonces, now, te pones el polvito. Muy bien. Ah, que eso es un polvito para sellarlo. Vale. Exactamente, Merche. Para sellar. Y, ¿qué tal? Muy bien. Hay que verme con distancia. Muy bien. Es que esto es... Esos espejos humillantes para las mayores de 40 que tenemos... Que no, mamá, hombre. ¿Tú usas esto? Se me ha visto. ¿Se te ha visto? Reflejado en el... Ah, no pasa nada. Vale. Siguiente paso, Marina. Una cosa que a mí me queda muy mal son las sombras. Vale. Me lo dijo el otro día una chica en Instagram, Calla, también. ¿Y por qué no te maquillas los párpados? Sí, los párpados. ¿Con esto mismo? Es que no tengo, si es que me las han probado. Con el corrector te tienes que maquillar un poco. ¿Con qué corrector? ¿Con este? Sí. Tengo este que me ha regalado la abuela. Pues sí, con este. Este es de Clinique. Mi madre... Pero no es muy clarito para mí. No. Bueno. Pues con... Póntelo, pero un poquito. Con un corrector os podéis dar un poquito aquí. Así. Es que una cosa que tiene muy bonita Marina y que tiene muy bonita algunas personas, yo tengo muy bonita las cejas, pero no los párpados. Tú tienes unos párpados muy chulos. Yo los tengo muy pequeños. ¿Os está gustando? Antonio, ¿te está gustando? A mí me gusta. A mí me gusta. Me da un poco de pena que tengáis que hacer eso todos los días. Pero hombre, esto lo estamos halagando. A mí me relaja, me tranquiliza, me hace estar conmigo misma y no con otros. Ah, vale. ¿Cuánto se tarda normalmente, María? Yo tardo cinco minutos. Yo cuatro. Lo que pasa es que cuando lo explicas, pues te... Claro. Vale, perdonad que tengo alergia. Siguiente paso, Marina. Todavía no notéis transformación. Esperad al final del vídeo. Que voy a rifar... Ay, otra cosa que... ¿Qué no vas a rifar? Rífamela a mí, tía. Que no, no, que no voy a rifar nada, que no es una broma. Esto me lo ha regalado mi madre también. ¿Qué haces así? Dice que lo usan muchas chicas de la serie. Aprietas y luego masajeas. Ya, es para las ojeras. Y es también de Clinique. Todo lo que me ha regalado la buena de... ¿Tienes siete cosas y te olvidan tres? Tengo siete cosas, se me olvidan tres. Y siete cosas buenísimas. Bueno, siguiente paso. Yo ya voy a pasar a... Ah, mira esto. Me he comprado cuatro cosas, ¿eh? Ayer esto, esto, esto y el maquillaje. No me he comprado más. Además, lo tenía... No lo llevaba en la bolsa de aseo gracias a Carolina Herrera. Vale. Lo siguiente yo, me han dicho que con este pincel marina para el rabito, que yo no me hago rabito... Madre mía, se ha fosilificado. Pues esto yo, eso no lo... ¿Y tú con qué te lo haces? A... Que ya tiene... El líquidito, con un eyeliner de esos líquido. Líquido. Vale, pues este que es de Bobbi Brown, que me lo regalaron también, por ser una beauty youtuber archi reconocida. No, lo digo de broma. Yo me voy a comprar un eyeliner líquido. Sí. ¿Me lo recomendáis? Yo te lo recomiendo. Sí, ¿verdad? L'Oreal. ¿De qué color, negro o marrón? Negro. ¿De L'Oreal? Negro. L'Oreal tiene los mejores eyeliner. Pues... Precio económico. Bueno, bonito, barato. Ya sabéis, mientras tanto, Marina habla porque aquí tengo que hacer una posición muy rara. Es que no puedo, Antonio. A ver, ¿cómo lo hago? Ah, el recesor, ¿no? Es que no puedo. ¿Sí? Sí. No, no me concentro. Es que... A ver, así. Va a durar 70 minutos. No, que lo voy a cortar, hijo mío. Vale, chicos, me he tenido que ir al baño porque aquí no podía yo con el espejito y me he hecho la raya. Bastante bien, dice Marina. Y yo también lo creo. Siguiente paso. Yo no me voy a echar estas porque no hay, pero la chica que me vendió esta ayer, sombritas, me dijo que ella maquillaba la raya del ojo con sombra y que me quedaría muy bien una azul oscura que me voy a comprar. Que le voy a encargar a Gloria de Juni. Gloria, quiero una raya azul oscura, bonita, que a las morenas también nos queda muy bien, para hacerme la raya en vez de con lápiz, con un pincelito y me la hizo ella muy bonita. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es estos polvitos que son de Clinique. ¿Cómo se llama esto? Clinique. Bronceador. Polvos bronceadores. Pues, dime si me lo doy bien, porque... Bueno, esta es, por favor, la peor brocha para hacerte los polvos bronceadores que existe. ¿Por qué? Porque tiene que ser finita porque se echa aquí. Eso es para sellar toda tu cara. Ah, no, ella me hizo así y así. ¿Te dijo con esa? Sí, mira, ella me hizo así, verá. No, con esa no me dijo. No me dijo, esta la tenía yo, que la tenía de hace tiempo, pero... Mira, a qué, si haces así pareces una profesional. Tenemos una alergia, chicos, y es agosto. Este Madrid no tiene sentido. Muy bien. Está quedando bien, ¿no? Sí, queda bien, la verdad. Y luego se hace un poquito aquí, no sé por qué, yo creo que es para quitar la papada. Sí. Y luego un poquito aquí para hacerte como la calavera. De cuando te enseñan a maquillar. Bueno, siguiente. Os podéis tomar un antihistamínico mientras os maquilláis. Es que todavía, como hemos puesto aquí este estudio, hay polvo, tenemos que limpiarlo. Y el este me encantó, que es de Clarins. Mira qué bonito, Marina, te va a encantar. Ah, muy bonita, preciosa. Es bonito. Tiene tatuado el nombre de Clarins. Y entonces, este, esto, pues... Yo me lo he hecho redondito, tipo Heidi, porque yo no tengo ningún pómulo que sacar, todo lo contrario. Yo lo que quiero es parecer una pepona. ¿Una pepona? Te lo juro. ¿Qué es una pepona? Pues porque, si no me veo la cara muy delgadita, entonces yo quiero parecer más gordita. Entonces me lo he hecho así. Oye, hay muchas chicas... Este me gusta mucho. Y ahora hago así con disimulo muy rápido. No sé por qué. Sí, eso se lo hace. Bueno. El color a la cara. El rímel. ¿Para qué? Ah, pintalabios. Me tengo que comprar uno. Bueno, mientras tanto, este lápiz... Este es el último paso, ¿no? Sí, bueno. Si es que ya no me queda nada por hacer. Solo me queda echarme el rímel y el pintalabios. Uy, un rímel de Lancome. El rímel este me lo compré en California. Y lo llevaba en el bolso, no en la bolsa de aseo. Vale, entonces... Ah, me dijeron que no hiciera así como una zambomba porque se seca. Sí. Que haga así, finalmente. Bueno, voy a intentar la cara que ponemos todas a por el rímel. ¿Te digo un tip del rímel? Sí. Pero antes, al sacar el rímel, lo tienes que sacar como para un ladito. Como para un lado, para quitar espesor. Vale. Entonces, nos ponemos rímel. Ya estamos acabando, chicos. Espero que hayáis tomado nota. Y espero, sobre todo, que mi amiga Merche... Fíjate que ayer lo grabé y quedé... ¡Ah! Las cejas, Marina. Mira. Observa este lápiz. No, es que me dejé aquí una caldita. Entonces, me compré ese lápiz. La verdad que me gasté un poquito de dinero, ¿eh? Ayer. Pero me sentí también porque, como venía de un robo... Pensé, lo necesito. Y fíjate que le podía ya haber encargado a Gloria, pero es que me entró una urgencia. Porque, claro, yo me tengo que maquillar casi ya todos los días. Lo que pasa, no es si no me maquillo. Pero me sienta mejor. ¿Tú te maquillas todos los días, Marina? Bastante. Así siempre. ¿Sí? Sí. Fíjate, yo me empezaba a maquillar casi con 40 años. No me maquillaba nada de jovencita. Sí, yo creo que no existían maquillajes. ¿Qué existían? ¿Existían los polvos esos del siglo de oro español? No, yo no me he maquillado nunca. Hasta muy mayor. Y luego, mi duda. Las de abajo. Marina siempre me dice... ¿Para las de abajo hay que pintárselas? Marina siempre me dice, mamá, hay que pintárselas. Pero es muy poquito. Muy poquito. ¿Qué estás riendo? Sí, desde la cara de concentración. Ay, me pone muy nerviosa el rímel. Vale. Ahora vamos a pasar a maquillar los labios. Que ahí yo tengo un truco que me dijo una mujer de televisión. ¿Y la ceja? La ceja. Las cejas. No digas la ceja, por favor. Ahora las de las cejas. Las cejas. Las cejas. Mira qué maravilla, Marina. Ese es de Benefit. Sí. De Benefit. Se lo voy a hacer a todas. Lo ves. ¿Sí? Sí. Pues esto, primero sí. Yo tengo unas cejas bonitas, chicos. Todo hay que decirlo, ¿no? Sí. Otras cosas que no. Pero las cejas. Las tengo bastante bonitas. Menos mal que se llevan gruesas. Porque si no sería una tortura. Y entonces, con este lapicerito, después de peinarlas. Ahora, esto te lo hacen las chicas fenomenal y luego llegas tú y no queda tan bien. Vale. La ceja es muy poco, me toca. Porque no hace falta. Y ahora vamos al final, que es con este lápiz que es del Mercadona. Me voy a perfilar. Y no tengo pinta labios. Si me queréis mandar alguno, me lo mandáis. Ah, que se maquilla hacia adentro. Que yo hacía así. Bueno, me voy a echar un poco de crema Glorious. Para, porque como no tengo aquí vaselina. Ah, otra cosa. La chica que me hacía las cejas me decía que me echara vaselina. Es esto que suena. ¿El primer te lo echas en los labios? Hoy, hoy. Porque es que no tengo pinta labios. Podría regalar una marina. Y me lo voy a echar incluso en las cejas. En las cejas. Sí, porque todo lo que sea fijar. Oye, qué bien. ¿Te ha quedado? A ver, es que no me veo. Aquí me veo... Te ha quedado muy bien. ¿Me ha quedado bien? Te ha quedado genial. Muy natural. ¿Me has suelto el pelo? ¿Antonio? No, te queda bien así. ¿Qué te parece, Antonio? A ver. Muy bien, cariño. Me maquillo natural, ¿no? No, no. Totalísimo. Naturalísimo. Sí, no precioso. Bueno, escribid en comentarios si queréis que haga un este con Marina. Marina maquillándome. Vamos a hacer... No. No, pero vamos a hacer el mismo vídeo versión low cost. O sea, mi maquillaje. Vale. Yo te voy a comprar algún maquillaje bueno, cariño. Vale, pero no. Pero hay maquillajes económicos que son muy buenos también. O sea, que van fenomenal. Yo también he usado la versión low cost y me van genial. Y a mí todo el mundo me dice que me maquillo muy bien también. Así que... Somos una chula, pero vamos, no nos falta abuela hoy. No. Pues vamos a hacer un vídeo con Marina de cómo maquillarse, de cómo se maquilla ella y eso, con un maquillaje más económico. Más económico, es que la palabra barato... Low cost es lo mejor. Bueno, chicos y chicas, sé que os estaba encantando este vídeo y que no queréis que nunca se termine, pero tenemos que terminar porque la cámara tiene un fin. Queríamos deciros que nos pongáis en comentarios qué tipos de vídeos queréis que hagamos, porque somos esclavos en nuestro canal y de vosotros. Así que escribidnos, chicos. Un besito muy, muy grande. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Si queréis veros en el espejo no tenéis más que miraros.